¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda de Wind Waker! Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ya estamos en una especie de mazmorra. Ah, claro, se me olvidó unos detallitos. Para robar y para disparar. Sé que no puedo robarle alas de estatuas, pero... Y listo. Toma. ¡Wow! Dos en un solo tiro. Y listo. ¿Dónde estarán mis recompensas? Bueno, dinero, dinero y más dinero. Eso es lo que hay. Y listo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Me encanta esa máscara de Link! Y aquí tenemos unos Moblins. ¡Wow! ¡Dos de un solo golpe! ¿O estoy enrachado o qué? Porque eso no es ni medio normal. Esas cosas. La plata. Bueno. En fin. Dejémoslos hasta aquí. Y ya. Bueno, ya tenemos las bombas. Y... ¡Listo! Se prende otra llama. Y voy a esta puerta. De por aquí. La puerta de los Bokoblins. Y vamos a recolectar tantos collares de la felicidad. Este es nuestro alcance. Bueno. ¡Olé! ¡Y listo! No me acuerdo... Sí. Sí. ¡Cogitos! ¡Y listo! ¡Wow! ¡Qué racha! ¡Genial! ¡Y listo! Ya hemos abierto la puerta. Y tenemos un corazón. Otro... Bueno, ya nos sobra corazones. Lo que nos sobra es el dinero y las flechas. Eso sí. Nos lo sobra. Y tenemos la puerta de los Whistrop. ¡Wow! ¡Wow! ¡Critico! ¡Wow! ¡Uy! Y... Y listo. un tiro certero y continuamos donde están las flechas bueno un botecito mágico nada más y ahora nos enfrentamos a los férrudes gracias no era lo que tenía en mente gracias genial derrotamos a uno y ahora no puedo no 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 me lo puedo lo veo y no lo creo he derrotado a dos ferrus al mismo tiempo y listo y aquí está la puerta donde está el tesoro y listo que aparezca el tesoro oye que aparece el tesoro dije y vamos a ver que hay que hay en ese cofre el mapa de la trifuerza desgraciadamente lo sé por si las moscas voy a guardar por si algún percance vaya a pasar y vámonos y listo más rupias percance en el emulador claro bueno y ahora vamos a salir de aquí y nos vamos a la isla de tingol para que nos descifre el bueno no no vamos a la isla de tingol bueno si vamos a la isla de tingol primero la isla de tingol después el wow acerté estaba buscando a mascarón rojo y listo me encanta esa mascara ese amuleto de héroe no sé por qué pero me encanta y vámonos y nos vamos a la isla de tingol para así ir rápido al al este podrías decirse y listo y vamos a subir vamos a ver a destruir esos cielos a ver si contienen algo de dinero no no hay nada de dinero así que vamos a subir subiremos subiremos en la torre de tingol y antes que nada voy a mirar los mapas rápidamente todavía no he desenrollado los mapas de la trifuerza 7 y ahora sí duende qué ganas tenía de verte a qué jugamos a qué jugamos eh no quieres jugar oh este es sutil fragante arcaico mapa aroma duende con que has encontrado un mapa oh qué bien qué bien muéstramelo muéstramelo ese mapa no se puede leer así como está quieres que te lo decir de vale tingle 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 hasta elegible y tenemos hemos descifrado un mapa y ahora sí no 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 tengo pasta y vámonos a guardar por si las moscas y vamos a mirar ya hemos descifrado el mapa de la trifuerza 6 y vamos a abrir el mapa alucinante primero vamos a donde está una especie de barco pero antes primero sé que se va a ser muy perezoso en mi parte pero voy a ir por poco y me tiro al agua y va a ser un chapuzón pero no creo que va a ser no va a ser posible y ahora sí y listo vamos a la isla pez volador vamos a la isla pez volador vamos a la isla pez volador y Y listo. Vamos al norte. Ups, bueno. No pasa nada. Vamos a intentarlo así. O vamos por al noroeste. Y así vamos a donde está la balsa del mercader. Y listo. Por ahora vamos a pasar de la tienda de Terry. Ah, estoy más perdido, pero... Y listo. Y llegamos. Bueno, no era la ruta que quería, pero bueno. No pasa nada. Y ahora a enseñarle la... La flor al gorón... Bueno, primero hablemos con el mercader. Soy un mercader itinerante. Paso los días vencido por las olas. Siempre en busca de objetos valiosos. Raros y valiosos. He oído decir que en esta isla hay un tesoro de considerable valor. Y he venido de inmediato en mi balsa, pero no he encontrado nada de nada. Pensé que quizás se trataría del legendario gran mercader. Vaya ilusiones que me hago. A propósito, si mi intuición no me falla, diría que tu saca de cartero contiene algo interesante. Si tienes uno de esos objetos que no se encuentran en cualquier parte, ¿lo canjearías por uno mío? Pues, ¿por qué no? Mi saco está que revienta de tantas y tan variadas cosas que llevo. ¿No me mostrarías algo de lo tuyo? Para eso estoy, amigo. Mmm, eso es. Una flor del pueblo, ¿verdad? Veamos. Te doy a cambio de esas flores de mar. ¿Qué te parece? Y de comisión te cobraré... Mmm, creo que con 20 rupias será suficiente. Ah, adelante. Gracias. Espera que guardo esto. Y ahora te daré tu mercancía. Y aquí tienes. Y listo. Tenemos las flores marinas. Y listo. Bien, acabamos de canjear mercancías. Eso significa que hemos hecho un voto de mercader. Cumpliendo mi parte en el voto de mercader, me comprometo a enviar ese artículo a la tienda de Taurá. Se lo encargaré a un cartero, así que cuando pases por Taurá, seguramente ya habrás llegado. Gracias y hasta la próxima. Por lo visto, no hace falta soplarle el gorro para saber que es un gorón. Listo. Y vamos, por si acaso, vamos a guardar por si las moscas. Y ahora sí. También pude haberlo soplado por acá, pero bueno. Cosas mías. Cosas mías. Vamos al suroeste. Y listo. Voy a preparar bombas y... ¡Arriba no vela! Porque si mal no me equivoco, el mapa está por acá. Al suroeste de la isla Pezvolador. Me encanta como sopla el viento. No sabes cuánto. Y me encanta saltar. Casi parecemos delfines. Y por cierto, en Isla de Taurá también hay algo que se puede hacer con los colgantes macabros. Pero, no se lo pienso decir hasta ir a la Isla de Taurá y comprobarlo y mostrarlo ahora mismo. Si encuentro a Luis Escamas, bien. Si encuentro al... Voy a buscar a Luis Escamas. Por aquí no hay. No veo a Luis Escamas. Y estamos en la isla. Y veo un trío de barcos que quieren problemas. Que me pierdo. ¡Ajá! Aquí está. Ese trío de barcos. Que quieren pelea. Y yo, como buen guerrero... Se lo pienso dar. Uno de esos barcos, detrás de uno de esos barcos, debe de tener... Tengo una puntería... Les aviso que tengo una puntería bastante pésima. Con bastante, diría muy pésima. Muy mala puntería. Me acerco un poco. Me acerco. Es como si hubiera jugado... Bueno... A los barquitos hundidos. Y listo. Bueno, en lugar de la vela, que por el momento no la necesito... Voy por el gancho. Y... Una vez... Vamos por el tesoro. Y una vez obtenido el tesoro... Una vez que haya conseguido el tesoro... Está aquí. Y... Wow. Menos mal que son tantos para... Tienen la misma puntería que yo. Menos mal. Y tenemos una rupia naranja. Cien rupias, ni más ni menos. Guardamos partida por si las moscas. Y ahora sí. Me acerco un poquito. Bueno. Vamos por este. Ya que me está dando la chapa... ¿Por qué no? ¿Por qué no darle el gusto? De pelear. Bueno. Uy. Bueno. Yo a mí también, pero... Pero primero voy por las mafas de la trifuerza que pueda. Así que... El sacerdote tendrá que esperar. Bueno. Aquí tengo peces en la puntería. A este paso... Se me puede acabar la... Oye. Bueno. Este barco... Se ve que quiere pelear. Y por supuesto, yo sé... Como un buen guerrero que soy... Se le acepto. Y listo. Otro cofre. Que es... Rupias. Bueno. Nada más y nada menos que rupias. Una rupia púrpura que tiene el valor de 50 rupias. Y ahora voy por el otro. ¿Sabían que esos barcos forman... Un triángulo parecido a la trifuerza? Y... Tengo que poner cuidado. Y apuntar. Mejor me acerco un poquito más. Y... Nos lo cargamos. Y aquí debe haber... Un tesoro mucho más valioso que esos tres. Que esos... Que los otros dos. Oye. El que es para el otro lado. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Pareciera como si Link tuviera bigote. Con esa máscara parece como si Link tuviera bigote. Y tenemos otro mapa de la trifuerza. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá. O sea la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de después me voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.